Hoy te voy a enseñar cómo hizo Abraham Mateo este efecto en su voz Y recuerda que si queréis el proyecto de FL Studio con las acapelas y el instrumental de la canción original La tienes en mi video de Instagram y en mi video de TikTok Así que vamos al proyecto Vamos a darle clic superior izquierdo al audio de la acapela Y le damos a automatizar volumen Una vez aquí recortamos la parte donde queremos hacer el efecto Creamos aquí un punto de automatización Le damos clic derecho Y en la forma de onda seleccionamos wave Creamos otro a la izquierda Y bajamos Y como veis nos habrá creado esto de aquí o algo parecido Ahora en el centro hay un punto que no se ve Pero que si pasáis el cursor sí que cambia de icono Y aquí tenéis que hacer clic y subir para arriba o para abajo Para cambiar la forma, en este caso para abajo Y esto nos hará esta forma de onda para automatizar el volumen Y ahora solo falta ajustar la forma depende del efecto que queramos Si queremos que sea más rápido por ejemplo Algo así Pero en este caso la queremos que suene exactamente así Así que nada, hasta aquí el video Si hay alguna canción de la de quieres que haga un video explicando algún efecto de la voz Póngelo en comentarios y te lo subo como siempre Y por cierto, checrea esta pelis de aquí de TikTok Porque tengo muchos más videos como estos Muy guays donde explico cómo hacer efectos de voces de muchas otras canciones Pues nada, esto ha sido todo por hoy Recuerda que en mi video tienes mi Instagram, mi Spotify Y que además puedes descargarte todos mis proyectos de FL Studio completamente gratuitos Y nada, nos vemos mañana con un nuevo video Adicto a ella y a los pesos y a los cueros y a celatos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!